ahí está, perfecto bueno vamos a ver qué nos toca hacer ahora la última clase de la semana ya hicimos o modelamos el diagrama entidad-relación para cada uno de nuestro proyecto yo ya hice trabajando en paralelo ustedes seguramente ya lo hicieron eso también quiero hablar bueno acá me gustaría que en este drive pongan ustedes qué sé yo acá en acá pongan links y en esta columna pongan los links de sus repositorios es donde están subiendo seguramente el UML el diagrama entidad-relación seguramente se crearon un repositorio y lo están subiendo ahí entonces bueno lo vayan poniendo el link ahí entonces así yo puedo por ahí el fin de ver cómo van haciendo el diagrama cómo hicieron el diagrama cómo hicieron el UML entonces me doy una una vuelta por los por todos los grupos porque además seguramente cuando terminemos todo le van a pedir que le pasen el link entonces tienen que ir subiendo todo tanto el UML como el como el der bien ahora vamos a crear la base de datos a través del diagrama entidad-relación que nosotros hicimos y vamos a ver a ver si podemos hacer algunas consultas o ver la lógica de cómo sería para ingresar para registrarse solo la lógica no la próxima semana ya empezamos a codificar así que bueno la clase por ende que se hace a corta bueno empecemos yo para no este es para hacer el der no nada que ver me voy a levantar de Viver MySQL y bueno yo acá a ver si me deje entrar voy a iniciar con con el del cine ¿no? y bueno después hago el del supermercado no se preocupen que vamos a hacer o vamos a crear los dos entonces bueno acá voy a poner y a ver cuál es el der este es el der entonces bueno recuerden que el diagrama entidad de relación a diferencia del UML que por ahí en su momento dije que era un vistazo muy general como que le miraba muy por arriba el diagrama entidad de relación yo voy a crear mi base tal lo voy a plasmar tal cual está creado el diagrama entidad de relación entonces bueno tendría que ver tendría que seguir tal cual está acá mi diagrama y crear con eso mi base de datos que ya sabemos hacerlo así que más que nada sería un repaso pero bueno ya que estamos y les voy a dar algunos tips entonces bueno yo como empezaría creando mi base de datos podría elegir cualquier tabla y empezar a a create table y lo que ya sabemos ¿no? pero ¿qué va a pasar acá? por ejemplo en la tabla usuarios yo tengo una foránea que es idroll que corresponde a esta tabla o hace referencia a esta tabla roll ¿no? entonces por ahí yo podría crear pero no le podría decir que es foránea todavía por el hecho de que no tengo la tabla roll ¿no? entonces por ahí no me conviene empezar por la tabla usuario porque después obviamente que puedo pero no puedo hacer que sea foránea podría solamente poner que idroll es de tipo entero nada más y después tendría que hacer un alter table y ahí decirle que es foránea entonces por ahí es un poco doble el trabajo entonces yo buscaría comenzar creando las tablas que no tienen ninguna foránea como por ejemplo en este caso roll ¿no? podemos ver que el roll acá no tiene ninguna foránea entonces es lo que yo haría entonces bueno vamos a crear esta es la de cine si no cine bien entonces bueno voy a hacer create database y le voy a poner cine para que se diferencie de la otra comisión cine n6 ahí está cine n6 bien perfecto y acá tengo que ver este diagrama porque no es lo mismo que el de la otra comisión ahí está bien ahora acá tengan en cuenta que bueno como creo yo una tabla create table y acá pongo roll y le digo que roll va a tener un idroll que va a ser de int not null y va a ser autoincrementable y tengo un roll tengo un roll que va a ser un bar chart de 10 o de 50 bueno eso ya lo ven ustedes que acá va a ir pongámosla de 50 que acá va a ir si es administrador o si es usuario común entonces que más tengo que decirle tengo que decirle cuál va a ser mi clave primaria entonces primary key le digo que es idroll y con eso yo ya tendría todo pero acá me va a dar un error recordemos me va a dar un error si yo lo ejecuto miren me da un error ¿por qué? porque no estoy haciendo referencia que voy a utilizar la base de datos sin n6 ¿cómo hago eso? con use a ver cine n6 y ahora sí estoy usando esa base de datos y acá me va a dejar crear la tabla entonces acá por ahí si hago un refresh me sale ya la base de datos n6 con la tabla shawl entonces perfecto ¿qué otra tabla podría hacer o qué es lo que necesita este usuario? el usuario solamente necesita esta foránea entonces ahora sí podría crear la tabla usuario entonces vamos a crearla create table usuarios y acá le voy a poner que es id usuario que es un int not null auto incremento a ver si me sale ahí está y bueno ¿qué otro tengo? ¿qué otro campo? tengo el nombre que es un barchar 50 ¿qué más tengo? tengo el apellido que es un barchar 50 tengo el correo que el correo también es un barchar de 50 tengo el DNI que el DNI el DNI yo lo puedo tomar como si fuese un int bueno o podría tomarlo directamente como un barchar también porque yo sé ya castear o convertir lo que es en Java entonces yo como vamos a hacer todo la lógica todo en Java yo podría decir que todo sea barchar si ustedes quieren ponerlo int no hay problema podrían ponerlo que es de tipo int yo más que nada por un poco de costumbre le pongo todo barchar y lo único que pongo int son las claves primarias y a la foran después yo lo otro el casteo todo lo manejo yo pero bueno ya ustedes ven ese más que nada como les digo de gusto bueno tenemos el password que si pongo password acá se me pinta de azul no probé si me da error pero por las dudas para no arriesgarme directamente voy a poner pass como se me pinta de azul puede ser que sea una palabra reservada que utilice wordbench entonces bueno que más tenemos tenemos el dni el correo el password tenemos el idroll entonces acá idroll int not null lo voy a poner y tenemos si es frecuente que es un boolean frecuente que es un tipo de boolean ahí está tengo que decir quien es mi clave primaria como siempre primary key id usuario y tengo que decir ahora que este idroll es una foránea todo esto es un repasito entonces bueno foreign key y acá le digo que es idroll que idroll es una foránea que hace referencia que hace referencia a la tabla justamente rol y que campo de la tabla rol a idroll vean que pueden observar acá bueno acá me da un error porque hago esto en un punto se puede observar acá que yo me da perfecto todo bien creo la tabla usuarios podemos ver que yo acá a la a la foránea idroll puse el mismo nombre que la que la clave primaria de la tabla rol o sea yo acá podría tranquilamente haber puesto cualquier nombre por ejemplo que se yo f de esporánea y rol entonces podría haber puesto f de esporánea y rol o simplemente rol yo acá decidí poner idroll que seguramente a ver cómo estaba ahí está ahí está idroll justamente pensé que había puesto ahí y dije bueno ahí está idroll y bueno seguramente ahora ustedes recuerdan el por qué yo hago esto en las diapos que yo hice en su momento de de base de datos recuerden que al hacer cuando vimos inner join hice unas diapos de inner join dije que yo podía utilizar o podría hacer de dos formas inner join haciendo la común que podría ser en este caso de que este tengo nombre diferente entonces yo podría hacer que se yo un inner join recuerden inner join y acá tenía algo como 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 a.roll acá a.roll igual a bueno a.roll igual a b.idroll algo así que era por qué porque tenía nombres diferentes si recuerdan creo que les pasé las diapos eso no el link o si no la otra forma de hacer un inner join era inner join bueno todo lo que conlleva que ya lo vamos a ver pero había algo acá que yo podía utilizar que era using y acá le pasaba directamente el.roll por qué porque tiene nombres iguales entonces bueno eso lo vamos a ver no se preocupen pero bueno justamente por eso yo hago que tengan el mismo nombre las foráneas con la clave primaria de la tabla que hace referencia entonces bien veamos qué vamos haciendo acá para que se entienda un poco más a ver si yo puedo crearme acá un una un excel voy a levantar un excel para que a ver que se vaya entendiendo entonces bueno qué hago acá yo hice crear la tabla roll que acá tengo la tabla roll que acá bueno voy a tener el id 1 y 2 a ver 1 y 2 y acá el 1 va a ser el administrador el administrador y 2 va a ser el usuario común común bueno por otro lado tengo la tabla usuarios usuarios que para simplificar simplemente voy a poner que usuario tiene acá el id usuario el id usuario tiene el nombre tiene el apellido tiene el dni y no lo voy a poner los otros pero simplemente para hacer más corto el ejemplo y tiene el id error entonces bueno acá tiene 1 2 pongamos que tenemos 3 usuarios que tiene el nombre cualquier nombre tiene cualquier apellido tiene cualquier dni pero acá qué valor tendría que tener en id error tiene que tener solamente los valores 1 o 2 no puede tener otro valor porque eso es justamente lo que lo que estaría mal y por qué está mal bueno por la integridad referencial que está en las diapos que cree más que nada teoría pero bueno tiene que tener algún valor que esté acá en la tabla role entonces acá bueno yo puedo decir que este usuario es el administrador entonces pongo 1 y estos 2 son usuarios comunes entonces más o menos esto se entiende se entiende ya después vamos a ver cómo es la lógica para ahí para registrarse para loggearse pero bueno entonces bueno eso es lo que estamos haciendo hasta ahora sigamos creando las tablas que otra tabla puedo crear yo que no tenga ninguna foránea veo acá que estado no tiene ninguna foránea entonces bueno voy a crear con eso create de vuelta table estado y acá bueno un estado tiene un id estado que es int not null y es auto incrementable y tiene un estado que es un bar char que va a ser de 50 tengo que decirle quién es mi clave primaria por lo que digo que mi clave primaria va a ser id estado y nada más no ¿verdad? entonces le doy perfecto se creó la tabla veamos si yo puedo crear en este momento la tabla o sea puedo crear todos pero después tendría que por ahí modificarlo si no están todas las foráneas hay quien hacer referencia no están las tablas que hacen referencia entonces a ver reserva me pide un id usuario por lo que yo tengo la tabla usuario tengo esto el id estado lo tengo pero no tengo id tipo de pago y bueno y si yo quiero poner id tipo de pago puedo crearla porque miren el tipo de pago solamente no tiene ninguna por año entonces bueno voy a crear tipo de pago y después voy a crear la tabla reserva tengo un create table tipo pago que acá simplemente tiene un id tipo pago que es un int not null que es auto incrementable y tiene un tipo que es un bar chart de cincuenta bueno voy a poner diez ustedes le dan la cantidad que quieran y acá bueno la primera key que es id tipo pago y nada más automáticamente se me creó bien y ahora voy a crear la tabla reserva create table reserva y bueno que tiene reserva tiene un id reserva reserva que es un int not null de vuelta es un auto incrementable también tenemos un id usuario un id usuario que es un int not null tengo un id estado int not null y tengo un id tipo pago tipo pago que es un int not null tengo que decir quién es mi clave primaria que es un id de reserva tengo que decir cuáles son las porañas entonces por int key que es un id usuario que hace referencia y dentro de eso la columna id usuario tengo otra foránea que es id estado que hace referencia a la tabla justamente estado y id estado seguramente sí y tengo la última foránea que es id tipo pago que hace referencia al tipo pago justamente con minúscula si me iba a dar el error y a la columna id tipo pago ahí está a ver creo que estaría bien vamos a darle para que se ejecute y se creó perfecto entonces hasta ahora estamos entendiendo todo cualquier cosa me dicen no tengo problema porque hace esto mejor que se entienda acá y que después no sepamos qué hacemos ¿no? ¿qué otra tabla podría crear yo? acá cartelera tiene una foránea película no tengo la tabla película todavía película tiene una foránea género por la que también no podría y acá tengo dos tablas que no tienen ninguna foránea por lo que me conviene comenzar creando por ahí entonces hago un create table tipo sala que simplemente tiene una idea tipo sala que es un int not null auto incrementable y tengo justamente el tipo y el precio tipo que es un bar chart y el precio tengo que decir cuál va a ser mi mi primaria que es id tipo sala y nada más si hice todo bien perfecto y me faltará la tabla género create table género tengo el id género int not null auto incrementable y tengo el género que es un bar chart cuál es mi clave primaria id género y ahí está si todo anda bien bien me creo acá la tabla género estamos yendo bien ahora tranquilamente puedo hacer la tabla película verdad puedo hacer la tabla película entonces bueno vamos rápidamente create table películas tengo un id película que es un int not null auto incrementable tengo el nombre que es un bar chart de 50 tengo el la duración un bar chart de 50 tengo el bueno ustedes habían dicho que teníamos un ATP si era apta para todo público entonces bueno tengo justamente si es apta para todo público que más tengo tengo un id género ah otra cosa miren acá yo podría que no lo que no lo estoy poniendo la verdad no sé por qué acá yo le podría decir que el nombre no puede ser vacío entonces bueno él podría poner un not null a todos los campos que yo considere que no tienen que estar vacíos no sé por qué no lo estoy poniendo la verdad pero bueno id género queda un tipo entero not null y el plus que habíamos dicho por qué plus por el hecho de que si era dependía si era de 2D o 3D no creo entonces bueno yo caso lo que hicimos esa vez hago bar chart un plus pongo la primariquí quien es mi primariquí que es id película y tengo una foránea tengo una foránea que es id género tengo que decir que es foránea id género que hace referencia a la tabla género y acá id género todo está bien bien creé la tabla el avant premier creo que era el plus sí creo que ah creo sí por ahí creo que era sí ah sí porque el tipo de sala tiene su precio es verdad acá está bien sí lo puse bien entonces ahora yo ya hice qué es lo que me faltaría me faltaría reserva butacas butacas sala y cartelera no eh sala no puedo crear porque apenas tiene las foráneas tipo sala y a id película entonces puedo crear la tabla sala vamos a crear creé ahí table sala salas acá un id sala un id not null auto incrementable paso acá que más tengo la capacidad bueno acá podría poner entero tranquilamente porque es un entero podría poder marchar ya depende de cada uno capacidad el nombre bueno es justamente la capacidad yo para mí si o si tiene que ir entonces le pongo un dot null el nombre también marchar que por ahí antes no lo estaba haciendo la verdad que no sé por qué not null bueno y por ahí bueno si no lo pongo acá en dot null quizás yo al momento de crear la sala tendría que ver en código no también o sea de las dos maneras eso lo vamos a ir viendo y bueno acá tengo un ID tipo sala y tengo un ID película tengo que decir que tienen clave primaria que es ID sala y bueno ahora las foráneas que es ID tipo película tipo sala primero que hace referencia a la tabla tipo sala que lo puse con minúscula o mayúscula porque si no me va a dar tipo y acá sala que es ID seguramente tipo sala que vamos a ver cómo lo puse yo ID tipo sala bien ID tipo no se puso tipo tipo sala ahí está tengo que tener en cuenta porque si no me va a dar error tengo otra foránea que es ID película que hace referencia a la tabla películas que esto es ID película si todo está bien bien me creo la tabla salas entonces me quedaría solamente cartelera que seguramente ahora también puedo porque tengo dos foráneas que es ID sala y ID película entonces bueno vamos a hacer la tabla cartelera create table carteleras yo tengo acá un ID cartelera not null autoimplementable que más tengo tengo la hora la hora tengo un ID película que es un ID not null tengo un ID sala not null tengo el precio total precio total que es un bar char tengo que decir quién es mi clave primaria que es ID cartelera y las foráneas que es ID película a películas y ID película y la otra foránea que tengo es ID sala que es referencia a salas ¿verdad? salas y acá ID sala bien creo que está todo bien lo voy a crear perfecto se creó entonces lo único que me falta es butacas y reserva por butacas perfecto bien voy a crear la tabla butacas table butacas acá bueno voy a tener un ID butaca at null autoimplementable tengo el nombre que es un marchar seguramente y tengo un ID sala ID sala y bueno tengo que decir quien es la clave primaria de vuelta es ID butaca y la paraña que es ID sala y y la tabla salas y acá ID sala perfecto y la última tabla create table eh reserva butacas butacas donde tengo un ID butaca que es un int not null y tengo un ID reserva que otro es int not null acá habíamos dicho que podría yo no sé si les dije en ese momento porque acá estamos diciendo que la clave primaria está conformada por ID butaca y por ID reserva no que todo ese par este conjunto de dos elementos es mi clave primaria actúa como un solo elemento yo podría hacer eso tranquilamente o también por ahí no no están acostumbrados o les parece mejor podría tener acá un ID reserva butacas reserva butacas y acá poner un not null auto incrementable ahí ahora y acá poner que esto sea mi clave primaria el ID reserva butacas se entiende como en cualquier otra tabla podría hacerlo o hacer de esta manera yo lo voy a hacer de esta manera pero es lo mismo es completamente lo mismo entonces bueno creo que ya terminé todas las tablas por lo que si vamos ahora venimos acá nos fijamos hacemos un refresh por ahí alguna vez se necesita aquí tengo todas las tablas y como sabemos podemos venir acá tercera opción database tercera opción next next elegimos que base queremos representar como el diagrama entidad de relación que es cine n6 le damos a next ejecutar se ejecuta next close y venimos acá y aquí está que tendríamos que comparar y tendría que dar prácticamente lo mismo tal cual está nuestro diagrama entidad relación si ordenamos todo seguramente va a dar lo mismo acá porque reserva butacas no dijimos no miren 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 acá podemos ver nos damos cuenta que reserva butacas no está con ninguna referencia no entonces por qué seguramente pasa esto porque acá no le dijimos que además de ser clave primaria son foráneas entonces yo podría hacer un alter table o podría eliminar esta tabla que creo que es más fácil entonces table y acá pongo reserva butatas entonces me la va a eliminar me la elimina correctamente y acá simplemente agrega una línea que además de ser clave primaria son foráneas entonces a ver que acá me va a tirar un error porque falta la coma ahí está y acá bueno id butaca es foránea que hace referencia a la tabla butacas id butaca y tengo también la otra foránea que es id reserva que hace referencia que hace referencia a la tabla de reservas seguramente lo puse de esta manera id reserva y ahí está bueno esto ya no iría porque está acá y ahora si lo ejecuto me da un error a ver veamos como estas reservas seguramente esta reserva entonces acá nos da el error justamente por esto y ahí está perfecto entonces bueno ahora si nosotros volvemos a crear de vuelta va a estar esa conexión entonces bueno next next sí estaba elegida y esperamos que se haga ¿qué pasó? ¿se cerró? no a ver se cerró ¿no? miren vamos a levantarlo de vuelta qué raro esperemos que bien a ver si le doy qué raro que se cerró sin N6 ahí está y vamos a la que nos interesa reserva butaca que ahora sí está conectado perfecto bien entonces ahora tenemos que hacer lo mismo pero para el otro para el otro diagrama de relación para que los chicos del supermercado para los que estén haciendo los grupos los diferentes grupos en el caso de que estén haciendo solo no se enojen ¿no? entonces bueno vamos a hacerlo creo que son pocas tablas así que no vamos a tardar mucho y ya después le metemos a lo que es bueno acá teníamos dos opciones yo viéndolo bien creo que me gusta más esta opción la B1 que está subido todo esto está subido en el Drive así que bueno yo voy a plasmar en mi caso en mi caso voy a plasmar la versión 1 a la base de datos entonces bueno me voy a crear otro que miren no son muchas así que vamos a terminar en un ratito entonces acá me voy a crear otra base de datos que va a ser supermercado n6 bueno use supermercado n6 y podemos ver que acá es parecido lo que es usuario con rol no usuario con rol es bastante parecido a lo que teníamos acá no si nos damos cuenta entonces por ahí es más podría ayudarme por ejemplo en este caso rol es lo mismo podría copiar esto acá creo que se entiende cualquier cosa si no entienden que estoy haciendo acá me avisan simplemente estoy copiando porque es lo mismo esta tabla rol que en la de cine y acá usuarios quizás tenga que cambiar algo pero la mayoría seguramente va a ser lo mismo entonces me voy fijando nombre está apellido está denis está correo está el password está el rol está y acá es frecuente no acá es frecuente no lo tenemos pero el usuario creo que también tenía algo como tenía descuentos o algo así si era si compraba varias veces en el supermercado creo que decía algo así la narrativa no después lo demás a ver 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 y bueno sí justamente es frecuente pero creo que a ver si no está acá es porque no no lo pusimos bueno después cualquier cosa lo agregamos creo que sí no creo que sí sí creo que sí entonces a ver voy a poner algo como sí también lo voy a poner como algo como es frecuente en el caso de que no lo necesite después lo bojo esto estaría prácticamente lo mismo doy a que se ejecute y me da un error me da un error ¿por qué me da un error? ah porque no hice esta tabla error primero entonces primero creo que está error y ahora sí y sigue dando error error usuarios y de usuario nombre error frecuente y de error use ah no cree la base de datos está creado usando acá me da un error ¿por qué me da un error? dice que ya existe bien ya existe entonces y acá ¿por qué me da un error? dice que id error no existe dice ah acá claro no existe porque este no sé por qué id error ahí ¿no? bien ahí está ahora sí ahora sí está bien entonces ya avanzamos de esa manera y nos quedan todavía menos tablas ahora bueno esta tenía una foránea esta también tiene una foránea tiene una foránea 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 lo único que podría hacer acá es categorías ¿no? entonces bueno voy a hacer la tabla categorías create table categorías que acá bueno voy a seguramente el id el id categoría categoría min not null auto incrementable y la categoría que va a ser un bar chart y tengo que decirle que es mi clave primaria primaria que es id categoría ahí está perfecto y ahora puedo hacer tranquilamente la tabla productos entonces bueno voy a hacer la tabla productos create table productos id producto not null auto incrementable y también tengo el nombre que es un bar un bar chart y el stock muy importante stock muy importante y también tengo un id categoría tiene mi clave primaria id productos id producto y las por año que es id categoría categoría y esto hace referencia a la tabla de categorías que la puse con minúscula así que me iba a tirar error id cate categoría todo anda bien bien está creada la tabla productos así que bueno ahora creo que puedo crear ya todas las tablas porque está todo hecho en principio está todo hecho esto tiene un id producto y tiene ticket nada bueno este tiene otras por año no lo puedo hacer productos por carritos tampoco hoy tiene el carrito pero carrito la tabla carrito si puedo tranquilamente entonces bueno voy a crear la tabla carrito table carrito nid carrito not null esto incrementable y bueno voy a poner un id usuario not null que más tengo y tengo la cantidad la cantidad porque creo que no podía comprar más de 32 de 30 productos creo que decía algo así entonces seguramente no va a pasar los dos dígitos así que bueno por los dos le voy a poner cuatro cantidad y bueno nada más entonces bueno indico quien es mi clave primaria que es id carrito y mi clave faraña que es id usuario usuarios que puse con mayúscula o no a ver sí con mayúscula usuarios y acá id usuario entonces sí perfecto se creó ya tengo la tabla carrito y ahora la tabla compras create table compras el id compra not null y tengo que decirle y tengo que decirle cuál es la faraña que yo me está olvidando que es id usuario que hace referencia a la tabla usuarios y acá id usuario perfecto yo tengo la tabla compras y tengo la tabla carrito puedo hacer las demás tablas entonces hago un create las últimas dos las últimas dos table ticket id ticket int not null punto incrementable y tengo un id usuario not null bueno tengo que decir cuál es mi clave primaria que en este caso yo lo hago que sean las dos ustedes pueden crearse un id aparte acá como ya les dije hace rato suben acá ticket y id usuario ahí está perfecto y además les tengo que decir que estas son foráneas id ticket es foránea además de ser primaria que hace referencia a la no id ticket no es id usuario usuario hace referencia a la tabla usuarios y la última tabla que me queda create table es producto por carrito 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 ya tengo un id producto ah y acá este id ticket acá me faltó no tengo miren tengo que hacer el ticket lo demás tenía que hice acá el producto está bien está bien yo me estaba asustando pero acá tengo que hacer y acá la foránea está mal no ticket la foránea está mal además todavía no la puedo hacer porque sí la puedo hacer pero acá entonces voy a hacer un drop ticket drop table porque hago este drop porque si pueden ver yo acá puse id usuario pero acá ticket me dice id compra entonces no estaba siguiendo yo lo que era el diagrama de la relación entonces compra id compra el id compra y acá este es id compra id compra acá es referencia la tabla justamente compras compras y acá id compra compra entonces ahora sí me dice que está mal bueno mejor que esté mal porque acá a ver porque está mal y acá esto esto también está mal porque acá claro ahí solamente es clave primaria el id ticket ahí está ahora sí entonces yo tengo compras yo tengo carrito ahora puedo hacer producto por carrito y producto por ticket ¿no? bien ahora está bien entonces yo tengo un id producto un id producto que es not null y tengo otro id carrito un poco not null y bueno le voy a decir que estos son clave primaria id producto y id carrito y también que estos son foráneos id producto que se referencia a la tabla justamente productos seguramente productos que vamos a ver cómo puse productos bien y acá id producto y otra poránea que es id carrito que hace referencia a la tabla carrito y acá id carrito carrito entonces creo que está bien perfecto y ahora me quedaría la última tabla que es productos por ticket y terminamos esta parte create table productos por ticket y acá tengo un id un id ticket not null y tengo un id producto que es un id not null también y bueno esta es clave primaria de las dos primaria key id ticket y id producto y estos son foráneos id ticket que hace referencia ya terminamos la tabla ticket que como puse ticket ticket lo puse con el músculo así que me iba a dar error ticket id ticket id ticket ticket ahí está y tengo la otra foránea que es id producto referencias a la tabla productos id producto ahí está si todo está bien terminamos terminamos y ahora es donde se viene lo más entretenido por así decirlo una vez que terminamos nos fijamos que estén todas las tablas bien venimos hacemos el mismo proceso database tercera opción acá damos next next elegimos en este caso ya no cine n6 sino supermercado n6 venimos acá ejecutamos close y nos tendría que salir de la misma manera que nosotros hemos diseñado nuestro diagrama entidad de relación si ordenamos un poco va a salir de la misma manera confiemos ustedes fíjense bien confiemos que yo no que no haya cometido ningún error creo que no pero bueno entonces bueno sigamos ahora ahora vamos a ver un poco de la lógica de qué consultas como bien dice acá no creo que hagamos consultas pero acá dice entre ello dice crear la base de nuestro proyecto ah bueno me olvidé acá poner era crear la base de nuestro proyecto y ver las consultas que podría realizar o que tendría que realizar ver qué consultas tendría que realizar realizar eso era lo que faltaba esto es lo que estamos haciendo ahora así que bueno veamos eso primero que nada para que se entienda eso esto se entendió ¿no? ¿se entendió? cualquier cosa me dicen primero que nada digamos que esto es ya una página web entonces por ahí lo podemos pintar a ver de esta manera de esta manera digamos que una página web los colores todo una página web y acá tenemos este campito que va a ser acá el título que va a ser el lobby lobby como toda página web acá seguramente tenga este este y este que me que va a ser sin relleno y acá me diga ingrese su correo ¿no? que es lo que por ahí dice ingrese su correo y acá este este y este este no en esto o sea sin relleno y acá ingrese su contraseña contraseña ¿verdad? y acá seguramente hay un botoncito que es de otro color que dice ingresar creámoslo de esta manera ingresar bueno esto al parecer me quedó sobrando así que lo vamos a pintar para que quede bonito bien y ahora ¿qué consultas creen ustedes de las que ya saben de las que ya sabemos trabajar a ver disculpen miren ahí tenemos un mensaje de Gladys seguramente para que vayan a la charla saben que todos los viernes hay charlas así que bueno aprovechen ¿no? aprovechen para ir así que bueno pero sigamos nosotros ¿qué consultas creen ustedes que tendría que hacer acá yo para en este tema del logueo las que ya sabemos hacer ¿no? las que ya sabemos hacer imaginemos que nosotros por ejemplo ya tenemos un usuario registrado entonces bueno primero que nada voy a hacer un insert para para insertar un usuario ¿no? into usuarios y acá pongo values que esto ya sabemos hacerlo que creo que es el ID miren nosotros acá bueno voy a agrandar la pantalla acá tenemos la tabla usuario que lo voy a llevar acá para tenerla más cerca no tener que estar navegando ahí está entonces yo tengo esta tabla de usuarios donde voy ahora en este momento insertar un elemento acá me dice un ID yo le puse que sea autoincrementable y que sea no un valor nulo ¿no? ¿qué quiere decir cuando sea no un valor nulo? que pase algo acá que no vaya de esta manera por ejemplo yo pongo el nombre que como son barchar bueno tiene que ser cadena entonces bueno Pepe apellido Pérez el correo Pepe arroba gmail ¿qué más? el DNI cualquier DNI ¿qué más? tengo la contraseña la contraseña 1, 2, 3, 4 ¿qué más? si es frecuente bueno el ID de rol ¿cuál sería el ID rol? para ustedes acá un usuario si es que se pudo registrar ¿qué ID tendría de rol? eso ya lo charlamos en la anterior clase que si yo me puedo registrar es porque soy un usuario común porque los que son administradores ya tendrían que una vez que se finalice y se quiera entregar el proyecto preguntar quién van a ser los administradores y cargarlo nosotros mismos ¿no? los que creamos justamente el proyecto pero en este caso imaginemos que esta es la consulta para los que se registran entonces acá tendría que tener un 2 porque es el ID de rol que corresponde al usuario común recuerden ¿no? pero acá me va a dar un error justamente porque no tengo insertado ningún rol entonces primero hagamos eso insert into la tabla rol acá values y acá bueno tengo que poner pongo uno como clave primaria y le pongo administrador administrador ¿cómo es el rol que va a tener? entonces inserto esto se insertó perfectamente y ahora hago para el usuario común rol values acá 2 y acá puedo poner usuario común ahí está perfecto entonces ahora si yo traigo un select de todo de la tabla rol con rol veamos que nos trae nos trae estos dos valores ¿no? uno que corresponde al administrador y dos que corresponde al usuario común entonces ahora si este usuario se pudo esta es la consulta que va a ser interna cuando uno se registra entonces bueno acá tendría que ser rol porque justamente dos digamos porque justamente se pudo registrar ¿y qué más tenemos? si es frecuente cuando apenas un usuario se registre no va a ser frecuente ¿verdad? porque nunca hizo una compra recién acaba de registrarse entonces acá podemos poner false y no tenemos nada que poner ¿no? acá si nosotros hacemos de esta manera acá nos va a dar error ¿y por qué nos va a dar error en esta consulta? repasemos base de datos no va a dar error porque acá yo cuando creé la tabla usuario dije que el id usuario no puede ser nul tiene que tener por lo menos algo y que va a ser autoincrementable entonces pero no puede ser nulo y acá está siendo nulo porque no estoy pasando nada yo podría pasar acá como dicen los valorcitos pero si yo hago esto cuando vaya a crear mi programa tendría que tener una variable o algo que tenga el control para saber cuál es el que corresponde al momento de querer insertar el siguiente ¿verdad? y eso sería un problema grande porque tendría que tener un control todo y ya con eso ya es un problema con que tenga que tener algo más es un problema pero yo al poner autoincrementable te puedo pasar acá te puedo pasar acá nul ustedes me dirán pero profe usted dijo que que sea distinto de nul claro yo le estoy diciendo que sea distinto de nul pero que vaya algo porque esto es un valor si bien es un valor nulo pero es un valor un valor nulo entonces al hacer esto autoincrementable si yo ejecuto esto primero miren para que me crean borremos quitemos el nulo y le doy y me dice justamente que hay un error y acá no sale pero a ver no no sale pero es justamente porque el id el id usuario está nulo no tiene nada entonces acá ahora yo le pongo nul y trato de ejecutar de vuelta y me dice otra vez que que me da error pero veamos por qué me da error ahora ah porque no hice esto no no si hice esto a ver usuarios acá creo que es con mayúscula ahí está entonces ahora perfecto y veamos si yo quiero insertar ahora otro más y le cambiamos acá como Pablo Pablo Pérez porque son hermanos Pérez otro documento otra contraseña pero este es administrador él es el dueño dueño ahí está perfecto entonces le doy a insertar y se me inserta pero acá siempre mantuve nulo ¿no? pero al azar auto incrementable ahora cuando si yo traigo hago un select de todo from usuarios miren me sale el id usuario 1 y después el id usuario 2 entonces yo por ese lado no me tendría que hacer problema cuando vaya a hacer código ¿no? no tendría que tener una variable que tenga que ah y cuál fue el anterior para no pisarlo y poner el que sigue no pongo auto incrementable y acá le mando nulo se entiende ¿no? entonces bien ahora ¿cuál sería la consulta para los que vayamos? ya tenemos cargado usuarios entonces ya hay un usuario común o un administrador que se pueden loguear que quieren ingresar ¿cuál sería la consulta que tendría que poner acá yo? para para justamente que sería la lógica de este logueo ¿no? de este logueo ¿cuál creen que sería la consulta ustedes? ¿qué es lo que tendría que traer? ¿qué es lo que tendría que ver? siempre con con consultas que nosotros ya sabemos ¿no? yo tenemos dos usuarios y acá el que quiere ingresar es Pablo Pablo quiere loguearse ¿qué tendríamos que hacer acá internamente nosotros? para ver si es que existe Pablo si es que no existe Pablo acá bueno Carlos dice select todo usuario mientras el email perfecto bien Pablo me dice que bueno Pablo me dice hagamos un select entregamos todo from usuarios usuarios y acá dice where mientras el email sea igual a lo que capturo por acá ¿no? lo que yo capturo por acá sea igual a lo que yo capturo entonces acá voy a poner acá esto lo que capturo lo que capturo de alguna manera y el pass sea igual a lo que yo también capturo por acá por esta contraseña lo que yo capturo entonces si esta consulta me devuelve algo ¿qué es lo que significa? significa que ese usuario existe y que es Pablo en este caso ¿por qué? porque puso su correo bien y puso su contraseña bien en este caso no va a dar ¿por qué? porque acá puse lo que captura entonces bueno ¿y cómo sello si trae algo? ya lo vimos nosotros acá a ver no levanté clips lo voy a levantar pero vimos cómo saber si trae algo o no en este caso no va a traer nada porque justamente es lo que captura no coincide entonces y es más hay un error ¿por qué hay un error? a ver ah porque lo pongo correo no pongo email correo correo y pase entonces ahí está no trae nada y cuando no traiga nada ¿qué puede ser? ¿qué es lo que pudo haber pasado en este caso por ahí? el usuario pone lo que captura porque ese era su correo y acá se equivocó la contraseña puso mal la contraseña entonces no trae nada entonces yo tendría que decir bueno pasa esto porque doy el mensajito devuelvo en el caso de que no traiga nada o no existe ese usuario o correo o contraseña incorrecto en el caso de que no traiga nada y si trae algo bueno es justamente porque puso bien su correo y puso bien su contraseña entonces tendría que poder ingresar a la siguiente paleta ¿no? ¿se va entendiendo esto? ¿se entiende? bien acá por ejemplo tenemos la clase conexión todo esto es base de datos que ya lo habíamos visto a ver esperemos que sí inicié acá bueno por ejemplo teníamos acá ¿no? con el método next si es que había algo yo acá operaba a mi manera ¿no? este es un booleano en el caso de que no traiga nada esto no va a entrar al guay entonces bueno de esa manera podemos ir trabajando la semana que viene pero primero que nada quiero ver las consultas entonces bien si trae algo es porque pudo ingresar correctamente existía ese usuario puso bien el correo la contraseña ingresó si es que no trae nada es porque o puso mal su correo o puso mal la contraseña o directamente no existe el usuario tendría que enviar ese mensajito por lo tanto acá aparte de estar este ingresar tendría que haber un botoncito o algo que diga registrarse ¿no? registrarse esto lo podemos hacer de color verde ahí está ingresar o registrarse ¿qué otra cosa tendría que poder hacer? creo que para el logueo creo que estaría con esto por ahora bien ahora vayamos al hecho se entiende ¿no? pero se entendió ¿no? cualquier cosa me dice vayamos ahora ponerle que Pablo ingresó bien o sea que acá Pablo puso justamente que su correo es Pérez Pérez arroba Gmail Gmail y acá la contraseña bueno acá la cambió bastante y acá la contraseña puso que era todo esto pegamos y me trae ¿no? me trae justamente entonces puso bien su correo puso bien su contraseña tendría que poder ingresar tendría que poder ingresar ¿qué lógica tendría que seguir yo de alguna manera? primero ¿no? ¿a dónde podría ingresar? dependiendo de qué tengo que ver a dónde podría ingresar a ver si alguien me puede responder eso dependiendo de de qué roles tendría que ver a dónde podría ingresar ¿no? entonces bueno también tendría que controlar de alguna manera pero eso ya lo vemos en el código porque esto me devuelve todo me va a devolver el leader role miren acá me devuelve el leader role entonces al parecer él es un administrador entonces tendría que ingresar a la ventana de administrador ¿verdad? acá tendría una ventana que es solamente para los administradores pero vayamos ahora al caso de que tenemos alguien que no es usuario y quiere registrarse entonces por acá yo tendría una ventana donde él se puede registrar da clic ahí se puede registrar pongámosle un color y acá seguramente le va a pedir bueno acá va a decir registro y acá le va a pedir todo lo que le tienen que pedir ¿no? yo voy a poner algunas cosas que es por ejemplo el nombre ¿qué más le tendría que pedir? todo lo que está acá ¿no? todo lo que está como usuario el nombre ¿qué más? el apellido no en principio el proyecto es una página web por eso le dije que esto imaginémoslo como si fuese una página web esto es una vista de una página web donde acá tenemos el logueo y acá tenemos el registro acá la persona le da clic acá y se va a esta vista digamosle así entonces acá tenemos todo lo que nos pide el nombre el apellido ¿qué más nos pide? el correo todo lo que nos pida ¿no? yo le tendría que pedir al momento de registrarme acá el ID de rol no ¿verdad? no le tendría que pedir eso entonces bueno acá bueno también le pido el DNI le pido la contraseña y le vuelvo a pedir la contraseña y acá seguramente hay un botoncito que diga confirmar y hay otro botoncito acá que diga cancelar entonces veamos ahí tenemos esto quedamos los botoncitos confirmar verde cancelar rojo y ahí está ¿por qué yo no le pido que me ponga es frecuente el ID de rol que me pase y que me pase el ID de usuario porque no corresponde ¿verdad? no corresponde porque el usuario que quiere registrarse no sabe que es el ID de rol no sabe que es es frecuente entonces bueno él no sabe esto yo lo único que tendría que capturar de alguna manera sería apenas el nombre el apellido el correo el DNI y la contraseña entonces bueno yo cuando capture todo eso podría hacer ya con el código todo y acá un insert por abajo cuando él le da confirmar en algún momento se ejecutaría un insert justamente porque quiere insertar si todo está bien contemplando de que ningún campo esté vacío y que corresponda bueno que el correo sea un correo bueno eso lo vemos pero si todo está bien y da confirmar en algún momento o en algún lugar tendría que saltar esta consulta insert ¿no? insert dentro de la tabla usuarios y acá bueno ya sabemos que el tema de la clave primaria directamente nosotros tendríamos que poner null y acá bueno todo lo que capturamos todo lo que capturamos por ahí acá yo puse eh puse Mauricio acá puse Macri o cualquier otro a ver no me permite puse Rodríguez puse acá el correo Macri arroba Mauricio Mauricio arroba ahí está y el DNI y la contraseña ¿no? y acá bueno que la contraseña tenga que ser la misma ahí está entonces si todo y si puso la misma contraseña acá si todo corresponde entonces bueno yo acá podría poner Mauricio Mauricio acá Rodríguez el correo en algún momento se esta consulta saltaría y acá bueno el DNI acá no el DNI 1212 que todo es marchar ¿cierto? no va a dar error sino acá Rodríguez ahí está y la contraseña a ver le vamos a dar la contraseña que es ahí está y acá me faltan campos pero pero estos campos son los que no tendría que preocuparse el usuario si es que se pudo registrar sabemos que es un usuario común ¿no? si pudo hacer esto acá está acá en registro sabemos que es un usuario común entonces automáticamente nosotros ya esto lo mandaríamos como si fuese dos y sabemos que no es frecuente por ende esto sería falso y le damos entonces a que se ejecute pero me está diciendo que acá ahí está y me da un error a ver 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 acá values me falta ahí está entonces lo ejecuto y no se me cargó ¿por qué no se me cargó? a ver null Mauricio a ver ¿qué me dice el error? dice no existe la tabla super ubicada no no como que no existe ah usuario claro ahí está entonces si yo ejecuto de vuelta esto acá ahora me va a traer a Mauricio ¿verdad? ¿eh? entonces más o menos esa sería la lógica con la que yo tendría que hacer para en algún momento sí o sí tendría que hacer yo este insert ¿vieron? ¿alguna duda de esto? entonces ya en principio sabríamos cuáles más o menos serían las consultas para para hacer el logueo y para hacer el registro ¿no? el logueo y el registro acá por ahí también tendríamos que contemplar en algún momento que cuando quiera registrarse que no existe ese correo o sea que ya no existe ese usuario porque por ahí tendríamos que tener un usuario por correo entonces bueno también tendríamos que ver cómo hacemos eso entonces en principio ya pero más o menos sabemos lo que que lo que tendríamos que hacer al momento de loguearse y al momento de registrarse yo lo que les pediría ahora sería que ustedes una creen su repositorio vayan subiendo todo ahí creen la base de datos y carguen algunos valores carguen valores para que para la próxima ya cuando entremos a codificar la próxima semana cuando entremos ya a codificar tengamos para probar ¿no? no tengamos que estar yo también obviamente lo voy a hacer insertando y probando todo porque ahora por ahí si yo quiero probar cómo agregar productos todo por ahí tendría que hacer todo primero insertar todo y un lío otra cosa a ver esto sí por ahí yo les dije que por qué hacía el porque estoy acá por qué hacía la clave foreña del mismo nombre que la clave primaria a la que era referencia por ejemplo acá si yo estoy en usuario y quiero saber cuál es su rol tendría que hacer un inner join ¿verdad? esto ya lo sabemos porque acá simplemente tengo la clave la que es foreña que hace referencia a esta ¿no? a esta tabla y acá está el rol entonces para ver el rol de un usuario yo tendría que hacer un inner join entonces vamos a hacer un inner join para ver de la de cómo mejora o cómo mejora la verdad porque es bastante fácil hacer un inner join cuando yo pongo que la foránea sea el mismo nombre que la primaria a la cual hace referencia entonces por ahí hago un select yo quiero traer el nombre tengo quiero traer el apellido a ver está nombre, apellido y el correo nombre, apellido y quiero traer el correo de la tabla usuarios usuarios y acá le puedo poner una etiqueta a entonces acá podría poner u punto sí ya pasó ahora mismo u punto y u punto a ver esperenme un momento ahí está la contraseña voy a volver a compartir pantalla para terminar este ejemplito entonces pongo u punto apellido punto nombre punto correo y acá hago el inner join ¿con qué? con la tabla roll con la tabla roll y acá bueno le hago a roll y acá bueno quiero traer por eso ahora también r punto quiero traer el roll que el roll es de está con mayúscula entonces voy a traer el roll y acá yo antes tendría que haber hecho u punto el nombre de la foránea que sea igual al nombre de la primaria como veníamos trabajando porque con la base de datos que practicamos el nombre de la foránea no era igual a la clave primaria de la cual hacía referencia pero en este caso como ponemos que sean iguales yo podría hacer directamente esto no using a ver acá me estiro en el short ahí está using y directamente hago y del short y acá me dan el short porque me dan el short a ver no me dice el porqué pero a ver u punto nombre nr rol está con rol no r r punto rol ahí me salió el error dice dice que tengo tengo un error de sintaxis no me dice en la línea pero a ver seguramente me estoy olvidando de algo ah acá inerción ahí está me lo marcaba no miren ahí está entonces de esta manera yo tengo el nombre el apellido el correo y el rol simplemente haciendo el using y pasándole el nombre de la primaria o de la proña porque son lo mismo por ahí de esta manera para los que les costaba por ahí inerción creo que de esta manera es más fácil trabajarlo y verlo entonces bueno alguna duda de la clase